Para otros, si conocéis a alguien, abrid el corazón. Si ya estáis pendientes de alguien, abridos hacia esa persona. Confiad, ¿de acuerdo? Esa es la palabra que me lleva. Confiad. ¿Sí? Porque sobre todo vamos a estar atentos a todo aquello que nos llene. No que nos reste, sino que nos sume. Nos suma, ¿de acuerdo? Así que esta ha sido mi lectura para los que hayáis elegido la Carta del Sol. Y vamos con el siguiente vídeo para las personas que hayan elegido la otra Carta del Universo. Bien, continuamos con los que hayáis elegido la Carta del Universo, la Carta del Mundo. Bien, es una carta que nos habla sobre todo de la plenitud, de la realización. De esa situación que culmina, que acaba, que tiene un fin. Y hay una complementación en esta energía durante el 2021 que habla de la plenitud completa que nosotros sentimos en nuestro interior. De habernos sentido realizados o realizadas, sea en el ámbito que sea, ¿eh? Pero es una carta como así muy personal en este sentido de expansión, de cumplir nuestros sueños, de llegar a ese final que deseábamos o ese nuevo comienzo, ¿vale? Es una carta también muy positiva y yo la veo muy espiritual en el sentido de conseguir completar muchas áreas de nuestra vida, pero sobre todo vernos desde un lugar más alto, una toma de conciencia mayor, más amplia, ¿sí? Y sobre todo nos habla de la espiritualidad, del espíritu. Es una carta preciosa que me siguen recalcando esta energía de unos cambios bastante importantes también en este 2021, ¿sí? Bueno, nos está hablando de aspectos... Como veo que me van saltando solas, pues os voy contando. Son aspectos muy terrenales y muy familiares. Es un año que tiene que ver mucho con la familia, con los cambios, con las herencias que puedan haber en el 2021. Sí, muchísimo. Las herencias, las inversiones familiares, las propiedades, ¿de acuerdo? Los valores materiales de la familia, el estar hablando con nuestros mayores, con las personas importantes. Vamos a tener encuentros con familiares, ¿eh? Incluso familiares que no veíamos o no sabíamos nada de ellos hace mucho tiempo, pues regresan porque van a haber encuentros importantes, porque van a haber reuniones, ¿vale? Van a haber situaciones que os harán reuniros con la familia. Y vais a tener muchas conversaciones interesantes. Entre ellas tiene que ver con padres, hermanos, figuras paternales que están ahí, conversaciones que vamos a tener con ellos importantes sobre la casa, el hogar, y me dicen sobre las generaciones anteriores. Esto va a ser muy importante porque trae informaciones del pasado que a lo mejor ni siquiera sabíamos, ¿eh? Ni siquiera teníamos en cuenta o lo desconocíamos. Quizás estemos atentos porque querramos comprar alguna propiedad que es familiar y queremos realizar un cambio. Para otros es un negocio en el que queremos invertir, un negocio familiar que queremos realizar. Os llevará también mucho esfuerzo y trabajo, pero hay un éxito seguro aquí, ¿de acuerdo? Hay unas inversiones importantes durante el 2021 que tienen que ver con los aspectos de la familia, ¿sí? Así que también pondremos mucho en orden propiedades que tengamos propias, no solo de la familia. Vamos a estar poniendo muchas cositas en orden, quizás alguien quiera dejar algún tipo de herencia y vaya a estar con papeles, con bienes, ¿sí? Poniendo un poquito todo en orden o buscando orientación, guía para resolver algún asunto familiar. Así que vamos a dejarlo en ese aspecto. También estaremos hablando con influencias de nuestro pasado, con hermanas, hijas, ¿sí? Quizás abuelas o tías, figuras importantes que tienen muchos conocimientos también de la familia, ¿sí? Eso es lo que veo aquí, unos cambios familiares sobre todo, nos hablan de ello. Bueno, esas figuras son importantes porque nos van a aportar algo, nos van a ayudar en un momento dado. Nos quieren entregar algún tipo de regalo familiar valioso, algún obsequio importante por lo que veo aquí, para los más jóvenes, para los niños, ¿vale? Vamos a estar tanteando sobre todo en este terreno. Bueno, veo a personas también que se van de viaje, qué bien, de viaje se van por trabajo o se van porque hay fiestas o hay una reunión donde hay mucha gente celebrando por lo que veo aquí, hay mujeres muy trabajadoras que aquí están planeando de cara hacia futuro con mucha energía, dejándose llevar mucho por la intuición, también nos dicen. Quieren recorrer el mundo porque tienen algunos proyectos en mente, quizás se abran nuevas puertas en el horizonte por lo que veo con nuevas empresas, nuevas organizaciones, sobre todo hay viajes pero es un cambio importante. Si hay algunas personas que estén pensando en realizar un cambio de vida, un cambio hacia otro país, hacia otro lugar, también se van a estar planteando estas situaciones y que van a conseguir una nueva casa, un bienestar, una alegría inmensa con este cambio que se produce. Me parece que el 2021 viene muy bueno, ¿sí? También nos habla de momentos nostálgicos, de añoranzas del pasado, me hablan de personas que recuerdan a otras personas como amores del pasado. Curioso. Quizás hayan personas que estén decididas a reconquistar a alguien que ya conocen o que regresen personas del pasado con quien ya habíamos compartido algún sentimiento, algunas vivencias, el amor en sí. Parece que puede que esta vuelta hacia el pasado lleve esos recuerdos tan bonitos y tan bellos que vuelvan a reconquistarse, ¿eh? Son cartas muy buenas para las personas que estén pensando en alguien del pasado, que no saben si dar ese paso o no, si acercarme a él o a ella de nuevo. Pues bueno, os anima a que lo hagáis, ¿eh? Porque podéis tener un gran cambio a pesar de vuestra confusión hasta entonces, de no tenerlo muy claro, incluso de tener miedo por lo que yo veo aquí, que es muy normal, pero que a pesar del miedo os vais a arriesgar. Si os arriesgáis podéis conquistar a esta persona. Si me meto de lleno en esta información, por lo que estoy viendo, es una persona muy buena persona. Es la persona que estaréis pensando en él o en ella. Incluso muchos estéis pensando en volver a intentarlo y a reconquistar a esta persona. Incluso pues tener una, de nuevo, una estabilidad de pareja e incluso hijos, ¿no? Pensando en formación de pareja y formación de familia. Lo que pasa es que esta persona no la veo yo que esté muy cerquita. Está bastante lejos. Hablan de distancia, a pesar de la distancia, hay mucho esfuerzo para conseguir el amor de esta persona. Pero podéis conseguirlo. Dice que el destino va a estar a vuestro favor, por lo que veo aquí. No sé si llegáis a ver todas las cartas, me parece que no, pero yo os sigo explicando. El destino va a estar a vuestro favor. Por favor, ¿y esto qué significa en este sentido, Sara? Es que sale una cartita aquí que es la rueda. Y la rueda, por favor, escúchame bien. La rueda te habla de que cojas las oportunidades que se presenten durante el 2021 para ti. Porque van a ser rápidas, ¿eh? Puede que te encuentres en un momento en el que has estado abajo y de repente vas a estar arriba. Tienes que aprovechar las oportunidades que te presenta esta rueda. Porque la rueda habla sobre todo del planeta Júpiter que nos trae esas... Júpiter es un benevolente, un factor muy importante, beneficioso en ese sentido, donde nos trae lo mejor de lo mejor. Y te vienen regalos importantes, ¿eh? Sobre todo regalos del cielo que vas a tener muy en cuenta. Y que, por favor, coja las oportunidades, sea de trabajo, si ves, porque sale una carta como que vienes tú ya meditando muchísimas cosas, ¿eh? Llevas tiempo pensando y pensando y meditando y buscando e intentando encontrar y pensando y pensando. Y es momento, te dice que ahora es el momento de que se presentan las oportunidades quizás que estabas esperando. De igual en el ámbito que sea, ¿vale? Lo puedes recoger según como lo sientas y como lo veas. Es muy curioso cómo estoy viendo en esta lectura la familia y los hijos, ¿sí? Y las convivencias y el estar preocupado por alguien que no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Alguien, por supuesto, me refiero dentro, cercano en vuestro entorno, alguien en quien estaréis pensando o venís pensando desde hace tiempo, en alguien en concreto. Parece que ya empiezan a acabarse los pensamientos, por lo que veo aquí, y necesita acción. A lo mejor estáis esperando alguna oportunidad. Es que son cambios muy importantes durante el 2021. Me llega la palabra recuento. Es como si hubiese momentos en el 2021 en donde de repente vienen cambios rápido y estaremos reevaluando cosas para ver qué camino seguir, para plantearnos si queremos continuar con eso que pensamos, con eso que se nos presenta, si queremos elegir otro camino, qué intenciones tenemos y hacia quién o hacia qué. Así que van a haber momentos en donde van a haber situaciones que vienen cambios radicales. Y eso nos va a hacer pararnos y revaluar esa situación. Sobre todo yo veo como personas que han estado esperando un cambio, incluso ha sido muy tardío, y este año parece que se presenta la oportunidad. En eso que estáis pensando, que os preocupe, este año se presenta esa oportunidad. Bueno, no sé por qué veo aquí unas peleas con un padre, unos hijos, otros son unos hermanos dentro de la casa, no están de acuerdo y hay mucha desconfianza. Esto será para alguien, o para varios, no lo sé. Seguimos. Hay situaciones legales, papeles, documentos que vamos a estar poniendo en orden, que van a ser necesarios, que llegan este año. ¿Sí? Por otro lado, hay personas que se van a plantear el no seguir en la misma situación, sobre todo a nivel afectivo. ¿Sí? Porque veo sobre todo mujeres que ya no se encuentran felices. No se encuentran felices. Y quizás el mundo nos esté hablando de esta forma en el que se acaban ciclos importantes en nuestra vida, que llegan a su fin. Y esto lo vamos a estar sintiendo durante el año y lo vamos a vivir, porque termina. Dice que son momentos en los que nos vamos a dar cuenta y vamos a ser honestos con nosotros mismos y ver qué situaciones terminaron y que no nos habíamos dado cuenta de que habían acabado. Esas situaciones en las que ya no se aguanta más porque ya se ha dado cuenta uno de que ha acabado. De que ya no vamos a seguir arrastrando ese mismo dolor. De que tenemos la fuerza suficiente para superar esos obstáculos, esos miedos. Y que vuelva otra vez esa alegría de vivir. Nos sale la carta del sol en esta tirada, donde nos habla de volver a escuchar al corazón. Si hay situaciones que vayamos a vivir que no nos habíamos dado cuenta y de repente aparece la luz, nos va a dar claridad en esa situación porque esa situación nos revela que ya acabó. Eso es lo más que yo recibo. Que ya acabó. Si es una situación sentimental, amorosa, de pareja o con alguien que tenga sentimientos y que esto se ha ido marchitando, se ha ido apagando, no era lo que esperaba o porque simplemente la voz se acabó, se acabó. Aquí nos habla de fines de ciclo y de volver a revivir, de volver a renacer, de ser honesto, de ser sincero con uno mismo, de ir a por lo que uno quiere. Sobre todo de ser transparente con uno mismo. Esta sería la palabra que yo destacaría en estas energías que estoy viendo. Porque llegan momentos en los que ya hemos pensado demasiado y ya no hay más vuelta que darle por lo que veo. Hay personas que realmente veo también que tienen unos sentimientos que no han sido expresados y que os dice que ya está bien, que ya se acaba esa situación en la que nos hemos atormentado mucho, nos ha afectado hasta en nuestra propia salud por lo que veo y necesitamos claridad para finalizar situaciones en nuestra vida. Quizá muchas mujeres planteen unas separaciones. Sé que estoy hablando de separaciones y divorcios a nivel sentimental y de pareja, pero es lo que sale. También os preocupa un poco el tema de unas influencias de infantes, de menores, pero que no es así, no es tan así como lo estáis pensando. Que la negatividad la dejéis a un lado para poder ver un poquito más de claridad vuestros sentimientos y qué es lo que está ocurriendo realmente. Porque aquí me dicen como que no hemos visto la verdad en nosotros. No la estamos queriendo ver y en este 2021 aparece esa claridad. Que al fin y al cabo va a ser algo muy bueno y muy positivo. No era lo que estábamos pensando tan triste y tan doloroso en ese sentido o que va a ser lo peor. Esos pensamientos que van más allá y que no, no es así. ¿Vale? No es así. Sí. Bueno, lo que quería era corroborar a esto porque el apoyo de las amistades son importantes. Para otras personas dice que también se acaban situaciones amistosas o de vínculos de amistades que no eran tan amistades. ¿Sí? En el que empiezan a verse muchos conflictos, en el que empiezan a verse muchos engaños, las personas no son tan honestas, sobre todo en los más cercanos empiezan a haber cambios. ¿Vale? Entonces son situaciones que también vienen repentinas y que nos sacan un poco de nuestra zona de confort, ¿no? De lo habitual, de lo rutinario, porque llegan cambios en nuestra vida. En algún aspecto todo esto, que parece negativo y no lo es, es para poder vernos porque había situaciones de nosotros, quizás actitudes que no veíamos y que empiezan ahora a darnos claridad. O sea, si tenéis algún grupo de amistades, reducido, pero de amistades, os vais a dar cuenta que no eran tan honestos, por lo que yo estoy viendo aquí. ¿Vale? Va a llegar alguien repentino en que os va a decir algo o va a aparecer una discusión o no era tanto como pensabais. ¿Sí? Y esto va a crear separaciones. Si se tienen que acabar, se acaban. ¿De acuerdo? Y quizás aparezcan nuevas personas en nuestra vida o que alguien nos abra, nos ayude a abrir los ojos y a darnos cuenta que esas personas que estaban en nuestro entorno no eran buenas para nosotros, ¿vale? No eran relaciones sanas, por así decirlo. Alguien repentinamente puede abrirnos los ojos y ayudarnos y sacarnos de esa situación, ¿no? De ese pensamiento que teníamos hacia alguien. Bien. Tras estos cambios que veo que son muchos cambios, ¿vale? Son transformaciones en nuestra vida para dar comienzo a otras. Fijaros, esto es una carta muy bonita que se le hace basto en donde nos revela esta mariposa que nos habla de las transformaciones, de nuestra energía que va a cambiar durante este 2021. De situaciones que son aprendizajes pero que rápidamente nos van a sacar y son energías como muy instantáneas, repentinas, momentáneas, ¿sí? De repente, pues, veo aquí que se nos van a estar planteando viajes inesperados, así, con amistades o con algún proyecto que se realice y hay que hacer algún viaje y una conversación pendiente con alguien. Vamos a estar ahí entre varios proyectos. Así que va a estar como muy animada la cosa, ¿vale? Vamos a estar pensando en esa variedad que vamos a tener en nuestra vida, de personas, situaciones, actividades, viajes. Sí, incluso de cosas que no nos habíamos atrevido. Fijaros, me salen cartas como que en el pasado se quedaron situaciones estancadas, proyectos que no salieron, luchas que parecían imposibles o que se quedaron en la nada, en suspense, ¿no? En algo como efímero. Y de repente llegan oportunidades que si las sabemos aprovechar, como os decía al principio con la carta de la rueda, que está ahora aquí, bueno, nos decían esas oportunidades instantáneas que podemos coger porque se nos presentan, ¿vale? Y dependerá mucho de nosotros. La vida no lo presenta y nosotros decidimos. Y dice que podemos retomar algunas ilusiones que quedaron en el pasado, que no se pudieron realizar y que podemos hacerlo bajo otro concepto, bajo otra perspectiva, de otra forma. Incluso nuevos aires que nos traigan otros y nos aporten esas influencias pues diversas y diferentes en nuestra vida. Y vamos a estar tanteando muchísimas cosas, ¿eh? Vamos a estar bastante ocupados en este sentido porque veo energías de bastante movimiento, no solo de cambios, sino de vitalidad, enérgicos, proyectando varias situaciones. Entonces vamos a tener que mantener el equilibrio, ¿no? De nuevas amistades que también se presenten. Si acaban unas, comienzan otras nuevas. Que no os quepa la menor duda. ¿Vale? Uy. Aquí ya me hablan de terrenos sentimentales. De nuevo. Y parece que este año si no tenéis sentimientos hacia alguien, me refiero en el amor de pareja, ¿sí? Aquí nos habla de que va a entrar alguien en vuestra vida de forma repentina y sorpresiva. Que va a ser fascinante para vosotros o vosotras. Y que os va a traer un gran cambio, ¿eh? Es un amor que trae un cambio importante en vuestra vida que os va a ofrecer sus sentimientos reales, puros y verdaderos, ¿sí? Para otros será que vosotros o vosotras ya os conozcáis a alguien y el destino os lo ponga en el camino. O ya estáis vosotros viendo el camino y aparece esta persona. y me dicen que vais en busca de un amor lejano o un amor difícil pero empezáis a tenerlo más claro, vais con las ideas más claras, no queréis perder a esta persona, os llama mucho la atención porque puede haber una conexión muy bonita, porque os llena ciertos vacíos, porque de repente encontráis lo que vosotras o vosotras estabais buscando, ¿sí? Os hace ilusionaros, soñar, un cambio muy bonito y es un cambio de rumbo en este sentido porque empezáis a ver de nuevo como la ilusión en el amor, el motor, el querer volver a conquistar, el ser conquistado, ¿sí? El ponernos guapos, guapas, coquetos y coquetas, el ofrecer, el hacer una invitación y de repente aparecerá alguien que os haga tilín y queréis hacerle una invitación, yo veo aquí conquistas bastante claras, sobre todo por vuestra parte, ¿no? Eso es lo que veo porque habla de ir a por lo que quiero y yo cojo las riendas de mi vida y soy yo la que elijo, ¿no? Pero ya os decía que puede variar esta energía para unos de una manera y para otros de otra. Puede entrar también la llegada de niños o jóvenes importante en vuestra vida que os va a aportar mucha felicidad, ¿sí? En vuestra vida. Algún joven, algún miembro nuevo en la familia que os va a llenar de mucha ilusión, veo belleza, veo restablecer la armonía en ti, el volverte a sentir, porque hay un reflejo que de ese niño de esa niña pues refleja a ti tu niño interior y entonces te hace recuperar esa ilusión, volver a creer, volver a reírte de alguna manera, volver a jugar, ¿no? En ese sentido volver a jugar. No nos podemos olvidar de que la vida es un juego. Así que estos infantes también nos traen pues mensajes importantes, ¿eh? Sobre todo los infantes, los niños pequeños traen mensajes, hay un aspecto espiritual donde nos van a estar mostrando algo que vamos a decir, uy, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Nos va a llamar la atención de alguna manera de por qué me estarás diciendo esto, por qué estoy viendo esto, por qué estoy escuchando esto de esta manera o de esta forma, ¿sí? Me refiero a que las formas van a ser importantes para nosotros porque va a despertar algo, ¿vale? Nos hablan de un despertar emocional y eso es lo que quería explicaros con estas energías, un despertar emocional muy bonito, ¿sí? También veo personas que se quieren declarar este año a alguien y lo van a hacer de una manera muy especial, ¿sí? Hay algunas comunicaciones aquí pero va a ser algo bastante especial, no sé, alguna cita, alguna cena, ofrecimiento de viajar o desplazaros a algún lugar muy bonito, veo mar, no sé por qué, escucho mar, o alguna zona bella y tranquila, ¿sí? o quizás alguna declaración de amor pues muy especial de alguna forma, no sé, es que me llegan canciones, ¿sí? o por medio de las canciones o a través de las canciones o lugares así como de noche, me parece muy curioso pero lo veo así, muy sereno, muy tranquilo, pero muy especial, ¿eh? esto no se va a olvidar, por lo que veo no se va a olvidar, no sé si es que, no sé por qué me lleva cantando, si sois cantantes, pues, o lo hacéis de una forma muy romántica porque eso se ve claramente, muy elegante, muy romántica, pero creo que sí, sí, hay mucha gente que tendrá mucha ilusión este año, muchísima ilusión, muchas ganas de enamorarse y de que van a aparecer personas en nuestra vida, tenéis un punto a favor durante este año porque hay deseos que vais a estar pidiendo al cielo, al universo, ¿eh? recordad la carta en el que el universo os va a apoyar, ¿sí? El universo es un reflejo de nosotros y en el fondo nosotros estamos provocando algo pero salen que los deseos gracias a ayudas divinas que van a aparecer se van a manifestar, se van a cumplir lo que deseamos pero sobre todo que tengamos muy en cuenta y muy claramente cuál es el deseo que nosotros queremos, ¿sí? Ya sea económico, ya sea material, ya sea emocional, ya sea también embarazos por lo que veo, no sé si lo comenté antes pero lo vuelvo a ver, por algún proyecto que queremos alcanzar, un sueño que queremos cumplir, aquí se cumple. Yo diría que tenemos ayudas divinas, ayudas espirituales, ¿sí? Que van a estar acompañándonos que incluso de cosas imposibles pues el universo va a estar a nuestro favor. Esta es la energía que más recojo que el universo va a estar a nuestro favor. Pero así de claro, ¿eh? Sí. También hay hay personas que tienen ciertos miedos a declararse a alguien por lo que veo, hay muchas declaraciones aquí, a acercarse a alguien a decir que le gusta o que tiene un problema pues emocional, mental, que aún le cuesta, quiere acercarse a alguien, alguien que pueda ya, que conozca en el trabajo, en unos nuevos estudios, que conozca a alguien por una carrera, ¿sí? Porque está en el mismo trabajo, porque están elaborando algo juntos y tiene un poco de timidez, miedo, al rechazo, al que pasará, bueno, aquí hay situaciones en las que nos animan a que confiemos, tengamos las ideas claras, como os decía al principio y avancemos con valor, con decisión a liberarnos de esos miedos y a enfrentarlos de alguna manera, ¿vale? Enfrentarlos pues nos hace liberarnos de ellos, ¿sí? Luego también veo como propuestas de proyectos en el que vamos a estar hablando con algún socio, alguna socia, para cambiar situaciones por conveniencias económicas, materiales, ¿vale? Aprendizajes, nuevos aprendizajes, hay personas que las veo estudiando aquí, nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos estudios, nuevos conocimientos, el arriesgarse a hacer algo diferente que no había conocido hasta ahora, el conocer cosas nuevas, ¿no? incluso que no sean dentro de nuestro ámbito, sí, algo nuevo, ¿no? Lo que queremos es novedad por lo que yo estoy viendo aquí, sobre todo novedad. y veo más miedos aún a superar en este año, a ver aspectos nuestros de nuestras propias sombras, a liberarnos de ellos, a situaciones del pasado que aún no se han superado, este año se van a presentar como pruebas, ¿sí? eso es lo que me llega claramente, pruebas a superar durante este año, se van a presentar, la vida os va a traer las situaciones que no nos hemos enfrentado a ellas, las hemos querido rechazar, las hemos querido evitar, se van a presentar como pruebas, pruebas para ver dónde estaban los obstáculos, dónde estaban esos miedos, quién los había provocado, no se trata tanto del juicio sino de las cadenas, eso es lo que veo claramente, de las cadenas que hemos puesto nosotros y que nosotros mismos vamos a liberar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en estas pruebas si no las hemos visto, las hemos querido evitar, van a llegar circunstancias, personas, cosas que se van a interponer en el camino y son reflejos nuestros de estas mismas pruebas, ¿de acuerdo? Muchos os veo superando estas pruebas y con creces además, pero hay una fortaleza que va a salir de aquí impresionante, pero impresionante, hasta vosotros o vosotras os daréis cuenta del cambiaso que habéis tenido cuando superéis estos obstáculos, ya sea porque ya os venís dando cuenta de ello y estáis trabajando en ello o porque la vida os lo va a presentar durante este año, para superarlas y por un aspecto está bien porque hay miedos inconscientes que no hemos visto, ¿sí? Y entre personas, circunstancias y caminos no lo va a ser la vida. Recordar siempre que en la carta como os decía del mundo del universo, la que habéis elegido, os habla de la finalización y realización de nuestros deseos, ¿sí? de la paz interna, de la plenitud, de esos logros conseguidos, de alcanzar unas metas, del fin de los ciclos y del comienzo de otros, ¿sí? Es un verme a mí mismo o a mí misma y saber lo que puedo conseguir y lo que no había conseguido hasta ahora. Más que conseguir es ver, ¿vale? No sé si me explico. En el sentido de que es una visión mayor a la que teníamos. Es un cambio de conciencia, ¿vale? Un cambio de conciencia importante y que nuestro ser nos está diciendo que ampliemos esa mira. Estas circunstancias que nos presente la vida en el 2021 es un cambio de mira, es una visión diferente y por lo tanto una energía diferente que os he estado comentando en toda esta lectura. No cabe duda que nosotros somos la fortaleza, nosotros somos el principio y el fin y nosotros somos realmente la conciencia. Al fin y al cabo es un camino hacia uno mismo, hacia el retorno de uno mismo y es el poder volvernos.